Aquí está. Es decir, Cervantes sale no solo avalando, sino también ha sido uno de los que ha seleccionado a qué comisarios se van a beneficiar con estos 35 mil soles de Interbank. El actual ministro del Interior está vinculado a Interbank. El ministro de Edis, a fuerza chalaca de los de Chimpuncayao. Y la ministra de Vivienda es esposa del gerente de inversiones de Odebrecht. O sea, tenemos tres ministros comprometidos. Uno con el club con los Pollo Blanco, otro con Odebrecht y el otro con Interbank. Esto es lo que quería comentar ahora. Más bien, muchas gracias por permitirme esta tribuna. Estoy muy agradecido. Gracias. Muchísimas gracias. Me comuniqué con una amiga que tenía una información que quería compartir muy urgente porque hay igual a un cerco mediático. Bueno, esta información es relacionada a los policías que detuvieron a Pedro Castillo. He recopilado información y hemos hecho una investigación meticulosa y hemos identificado a un grupo de varios policías de altos mandos policiales que en fechas anteriores a la detención del presidente Castillo, hasta el primero de diciembre, han sostenido reuniones con gerentes de Interbank, quienes han premiado a cinco comisarías entregando a varios suboficiales 35 mil soles. Esto ha quedado registrado en fotos y en las redes sociales del Ministerio del Interior. Entonces, no solamente esto, también hemos encontrado que otro gran alto mando policial, como es el jefe de seguridad del Estado, Iván Lissetti Salazar, ha felicitado públicamente a Pedro Espadaro por recibir 27 millones vía obras por impuestos del BCP y de Repsol para la Municipalidad de Ventanilla. No solo eso, sino que este alto mando policial, el jefe de seguridad del Estado, que ordenó detener a Castillo, también forma parte del Consejo de Seguridad Ciudadana del Callao, junto a Dante Mandriotti, el presidente regional del Callao, es hermano del dueño de Pesquera Capricornio. Pesquera Capricornio es una de las empresas pesqueras que se ha beneficiado de las licencias pesqueras que traficó Óscar Peña Paricio, el rey de la pesca negra, en los juzgados Cuellos Blancos del Callao. Es decir, uno de los que se benefició de todos estos jueces Cuellos Blancos es el hermano de Dante Mandriotti, que a la fecha sigue usando la licencia pesquera de Pesquera Mar, y todo esto avalado por los jueces Cuellos Blancos. Entonces, ¿qué ocurrió? Hace poco ya se estaba destrabando el caso de las licencias pesqueras que están en poder de la familia Brescia a través de su pesquera Taza, y de la familia Mandriotti a través de su pesquera Capricornio, y les iban a quitar sus licencias pesqueras, que están valorizadas como en 100 millones cada una. Yo pienso que frente a esto, Dante Mandriotti junto con Pedro Espadaro, quienes salen en varias fotos con Iván Lissetti, saludando que ha recibido, que la municipalidad de Ventanilla ha recibido varias donaciones y, perdón, proyectos de obra por impuestos. Por ejemplo, acá pueden ver en esta imagen a Pedro Espadaro junto con Iván Lissetti, saludando un proyecto de seguridad ciudadana en Ventanilla. Acá pueden ver otra imagen, pueden ver también nuevamente a Pedro Espadaro con Iván Lissetti, jefe de seguridad del Estado. No por nada, Pedro Espadaro ha tramitado que la municipalidad de Ventanilla reciba un proyecto de obras por impuestos de 27 millones. Acá pueden leerlo, de Repsol y el BCP, para construir una moderna central de videovigilancia. De esos 27 millones, me imagino que se van a beneficiar, aparte de los serenos del municipio de Ventanilla, también la policía. Es por eso que Iván Lissetti, como jefe de la región Callao, sale acá saludando este proyecto con Pedro Espadaro, fujimorista, y que es el partido Fuerza Chalaca. Fuerza Chalaca, actualmente, tiene un ministro, que es el ministro del MIDIS, Julio de Martini, que era el número dos de Pedro Espadaro. Yo creo que en política no hay coincidencias. Que este jefe de seguridad del Estado, que debería proteger a Pedro Castillo, ha estado en reuniones y felicitando donaciones del BCP y de Repsol a Pedro Espadaro, y también se ha reunido junto con Dante Mandriotti en el CODICET, en la Comisión de Seguridad Ciudadana del Callao. Dante Mandriotti, como les digo, es hermano de uno de los beneficiados del caso Coyo Blanco, que es la pesquera Capricornio, de la familia Mandriotti. No solamente está este caso de Iván Lissetti, que se ha reunido con Pedro Espadaro y con Dante Mandriotti, que ambos también son cercanos a Patricia Chirinos, sino también otro caso más grave es el de el policía que capturó a Pedro Castillo, que es un suboficial de nombre Joseph Grandes López. Joseph Grandes López tiene un hermano que trabajó para Marina Sequeiros Montesinos, que tengo entendido que es prima de Vladimiro Montesinos. Es decir, no solamente los altos mandos han pertenecido a esta organización criminal como es Los Cuellos Blancos, y han recibido donaciones de Interbank y de Azpán, el gremio de la banca, y han saludado que Pedro Espadaro reciba un proyecto de inversión de 27 millones financiado por Repsol y el BSP. No solo los altos mandos policiales, también los suboficiales, como Joseph Grandes López, tiene un hermano que trabajó para Marina Sequeiros Montesinos. Acá está la casación del Tribunal Constitucional, en la que se ve que su hermano trabajó para Marina Sequeiros Montesinos. No solo eso, también quería mencionarles, hay otro suboficial, perdón, otro alto oficial, que es Raúl Enrique Alfaro. Raúl Enrique Alfaro es comandante general de la policía, y como comandante general de la policía, recepcionó una donación de 3.6 millones por parte de Azpán, el gremio de banqueros, que es integrado por la familia Brescia, los Rodríguez Pastor, la familia Romero, y otras familias de grandes banqueros. Raúl Enrique Alfaro, comandante general de la policía, que fue quien recomendó, uno de los que recomendó que se detenga el presidente Castillo, ha recibido 3.6 millones de Azpán, él lo recibió como comandante general de la policía. No solo eso, también han recibido 27 camionetas, 84 motos y dos furgonetas. Todo esto, ¿por qué? ¿Por qué se deben estas donaciones de la banca a la policía? Porque existen grupos de élite como son los SWAT y las Águilas Negras, particularmente este señor Joseph que interviene al presidente, forma parte de nuestros grupos de élite, ellos brindan seguridad exclusiva a los bancos. ¿Está bien? Esto gracias a un convenio que gestionó Azpán, el gremio de la banca, con el Ministerio del Interior, hace 30 años. Desde hace 30 años la policía protege a los bancos. Y no solo eso, como les comentaba, Interbank premia al alto mando policial y a la policía con cheques, con concursos y con cheques de hasta 35 mil soles, como pueden ver acá. Acá está el alto mando policial, Moratán, el otro ministro, acá estaba Sombrío, acá están todos los ministros del Interior, Mariano González, que ratificó el convenio. Ellos celebrando con Azpán cómo les dan plata al alto mando policial y a las comisarías. O sea, los bancos no solamente regalan y hacen donaciones y hacen préstamos a los fiscales de hasta 120 mil y 202 mil soles, sino también Interbank entrega a los comisarios y comisarías cheques de hasta 35 mil soles. ¿Cómo pueden ver acá? Esto no es un invento, es real. Lamentablemente hay mucha gente en redes sociales. El grupo Intercorp tiene 120 mil colaboradores, trabajadores. Hay mucha gente que está en redes sociales y que tiene algún familiar, algún amigo que trabaja empresarial y simplemente hacen propaganda y tratan de eliminar estas noticias de Internet. Como ya se hizo público que Fernando Zavala, gerente general de Intercorp, pagó a varios medios de prensa para que se anulen las noticias que lo vinculaban a él, al juicio de Odebrecht, porque recordemos que el gerente general actual de Intercorp ayudó a Odebrecht en la interoceánica sur durante el gobierno de Toledo y que hace poco él trató de salirse y de evitar la responsabilidad penal y el Poder Judicial ordenó que se siga incluido en el juicio. Y él ha pagado a diversos medios como RPP, El Comercio, para que esta noticia no se difunda. Bueno, ya les he comentado del jefe general, el jefe general, Iván Lissetti, que unió con Pedro Espadaro antes y con Dante Mandriotti, y que celebra que el BCP y Repsol le den 27 millones a Pedro Espadaro. Ya comenté de él, también les comenté que el policía operativo que captura a Pedro Castillo, Josep Grandes López, trabajó para Marina Sequeiros Montesinos, alcaldesa de San Miguel, y también he comentado que el comandante general de la policía recibió más de 100 vehículos en donación valorizados en 3.6 millones de dólares de ASBANK, el gremio de la banca, de los banqueros, que agrupa a Interbank, BCP, Romero, Credit Corp, Intercorp. Bueno, lo más grave acá, Lissetti, como jefe de seguridad del Estado, ejerce un control sobre todo lo que es la DINOES, la División de Policía Especial, que custodia Castillo. Entonces, yo pienso que ha habido una influencia directa sobre altos mandos policiales vinculados a la banca, como son SWAT, Águilas Negras, DINOES, y que han sido estos malos elementos que ya están comprados por la banca desde hace tiempo, que han confabulado con Alfaro y han hecho esta llamada que Lissetti recomienda que tenga lo que está en flagrancia, han creado toda esta estructura paralegal para justificar una detención arbitraria a un presidente que aún goza de inmunidad. Como mencioné, Pedro Espadaro forma parte de este grupo de los Chimpuneros del Callao, que es Fuerza Social, ¿no? Y uno puede decir, pero ¿qué tiene que ver ellos con todo este grupo? Bueno, recordemos que en el que inició toda esta mafia en los Coyo Blanco y Pedro Espadaro recibe muchos recursos por parte de Repsol, no solo a través de obras por impuestos, sino a través de donaciones y de convenios de cooperación interinstitucional que están en Internet. Es decir, de forma estratégica, un alcalde vinculado al fujimorismo está canalizando recursos tanto del BSP como de Repsol, e incluso también de Telefónica y de Claro, a través del mecanismo obra por impuestos. Esto acá lo voy a publicar en un hilo, más bien muchas gracias por haberme permitido esta tribuna porque es algo que yo me imagino que no va a salir en redes, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que esta gente que ha entrado al poder tiene tanto poder que ya tienen ministerios. El MIDIS es de Fuerza Chalaca, de Julio de Martín. El Ministerio del Interior se lo han dado a Cervantes, ¿no? Y este César Cervantes es el ministro del Interior que puso José Elise, perdón, fue el jefe de la policía en la época en que José Elise fue ministro del Interior. Y recordemos algo, que este Cervantes ha avalado desde hace tiempo los regalos que hacen los bancos a la policía, al punto que Cervantes sale acá en estas fotos, acá con la policía, dentro de la página, creo que es esta. Aquí está. Aquí está. Es decir, Cervantes sale no solo avalando, sino también ha sido uno de los que ha seleccionado a qué comisarios se van a beneficiar con estos 35 mil soles Interbank. O sea, el actual ministro del Interior está vinculado a Interbank. El ministro del MIDIS, a Fuerza Chalaca, de los de Chimpuncayao. Y la ministra de Vivienda es esposa del gerente de inversiones de Odebrecht. O sea, tenemos tres ministros comprometidos. Uno con el club con los Coyos Blancos, otro con Odebrecht y el otro con Interbank. Esto es lo que quería comentar ahora. Más bien, muchas gracias por permitirme esta tribuna. Estoy muy agradecido. Gracias. 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 Gracias.